Frente a la gran cantidad de vehículos que se pudo percibir en las calles de Pasto el día martes, la Secretaría de Tránsito junto a la Policía implementaron seis puestos de control para hacer respetar la normatividad que prohíbe el parrillero en motocicletas y la medida de aislamiento que solo permite transportar una sola persona que cumpla las condiciones en los casos exentos en el decreto presidencial. Hoy con preocupación vemos cómo la gente no está acatando estas disposiciones en general. Vemos una circulación grande de vehículos, de motocicletas, así las cosas del organismo de tránsito. Conjuntamente con Policía hemos ordenado unos operativos precisamente para asegurar que se cumplan con este tipo de restricciones que están reglamentadas. El llamado muy especial a la comunidad en general es a que se cumplan y se acaten estas disposiciones. El funcionario advirtió que las personas que incumplan en las normas establecidas en la emergencia sanitaria se verán afectados con la inmovilización de su vehículo, el cual lo podrán retirar una vez levantada la medida stipulada por el Gobierno Nacional, o sea, hasta el 14 de abril, y además una alta sanción monetaria. Una información muy importante que debemos darle a las personas que no están cumpliendo con estas disposiciones. Es decir, el organismo de tránsito en su parte administrativa cesa las actividades hasta el 13 de abril. Por esta razón no se podrá hacer entrega de vehículos en esta fecha. En Pasto se tiene restringido el parrillero para la motocicleta y los conductores de vehículos solo podrán transitar para realizar trabajos de salud, compras en supermercados y de abastecimiento, siempre y cuando solo vaya una persona en el vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias!